Señoras y señores, con ustedes la Banda de la Marina Nacional del Salvador. La Banda Nacional del Salvador 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 ¡Oh, cómo grita el Centro Histórico! ¡Qué chivo el centro! ¡Ellos son nada más y nada menos que la Banda de la Marina Nacional! ¡Que se sienta fuerte ese aplauso de todo el centro de San San Lodoro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!